Música ¿Cómo crece la granada? Música Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos los que están aquí hoy. Les voy a mostrar cómo esta matita de granada que la ordené en Amazon creció poco a poco. El primer año no me dio fruto, pero ya en este segundo año ya sí me dio fruto. Así que les dejo este videíto de ver cómo creció semana por semana. So, I'll leave this video. I bought this in Amazon in the first year. It did not give me fruit, but now in the second year gave me fruit. Here's a video, week by week, the grow of pomegranate. Semana por semana, ¿cómo crece la granada? Le voy a compartir un secreto y es que cada semana yo le ponía agua de sábila. So, a secret. Every week I'll put aloe water. I'll make another video showing you how to do this all of water, which is the best vitamins for your fruits and vegetables. Y le pondré un video pronto de cómo hacer el alimento para las plantas del agua de la sábila. Esto cada semana se lo pone o cada dos semanas y le dará mejor fruto, saludable y dulce. Y no le viene ninguna clase de plaga. Así que, la próxima entonces le traeré un video de cómo hacer eso. Well, thank you so much for being here and I'll see you in my next video. Le doy gracias a todos por estar aquí y los veré en el próximo video. Que Dios me lo bendiga y muchos besos para cada uno de ustedes. Bye. 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 Bye.